Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos avanzando video a video en lo que corresponde a la lectura diaria de lo que es en cada video el libro de Proverbios. Y hoy terminamos con el libro de Proverbios y vamos a leer el capítulo 28, 29, 30 y 31 inclusive para culminar con este libro tremendo de sabiduría que es el libro de Proverbios. En esta que es la serie Leemos la Biblia en un año. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio a la editorial Holman teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, Biblia devocional, que en este caso esta Biblia es versión NBI. Y estamos leyendo la Biblia de Reina Valera 60, letra supergigante, tipografía 16 de editorial Holman. Muchas gracias por el apoyo. También agradezco a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y muchos países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias a CLC. También agradecemos a la editorial Portavoz teniendo aquí en pantalla la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios. Aquí en versión Reina Valera 60, editorial Portavoz que tiene muchos materiales muy pero muy edificantes. Gracias por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Oremos y comencemos para terminar el libro de Proverbios. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayudanos Dios a poder pasar un tiempo edificante, Señor. Y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito por la cual envías y también nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y decimos Amén. Y así leemos el capítulo 28 titulado Proverbios Antitéticos. Y va a decir el versículo 1 en adelante. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. ¿Escuchaste eso? Mejor es la pobreza caminando en integridad. Ponelo en el comentario. Mejor es la pobreza caminando en integridad. Por supuesto no pobreza extrema, sino que tiene que ver con no ambición de riquezas extremas. Y eso está muy, muy, pero muy bien. Versículo 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el hombre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto es convertirse al evangelio. Convertirse al evangelio, ponerlo en el comentario, ponerle pausa al video, poner en el comentario esta frase. Convertirse al evangelio es confesar el pecado y apartarse de la maldad para hallar misericordia. Exactamente eso es convertirse al evangelio. Versículo 14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimos suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Ponelo en el comentario tremendo, el que confía en Dios prosperará. Y eso es un axioma bíblico aplicable a todos los tiempos y a todos los lugares. El que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuidado con eso. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplican. Y ahora empieza el capítulo 29, versículo 1, que dice así. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Fíjense la importancia de la corrección. ¿Por qué? Porque cuando uno corrige a sus hijos en el momento justo, en la formación de su niñez y preadolescencia, tendrán una vida que realmente nos darán descanso. No vamos a estar complicados con padres que están mal y se sienten mal porque sus hijos ya adultos les causan muchos problemas porque ellos tienen problemas y acuden a los padres para que los ayuden. No está mal, pero lo que aquí dice la palabra del Señor con sabiduría es que los padres cuando instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios y les enseñamos a ser íntegros, honestos, responsables, allí van a tener una vida que a nosotros nos va a hacer placentera porque no vamos a tener ningún tipo de preocupación por ellos porque van a tomar, en general, muy buenas decisiones. Y eso va a ser para bonanza de los padres cuando seamos grandes. Y dice, dará alegría a tu alma. Qué bueno que es sentirse que hiciste un buen trabajo con tus hijos ya cuando son grandes y te das cuenta que estás cosechando la siembra de buena educación en tus hijos y de temor de Dios en sus vidas. Tremendo, ¿no? ¿Querés eso para tu vida? Ponelo en el comentario. Si sos padre o si vas a ser padre o si el día de mañana querés ser padre. Yo quiero eso para mi vida, Rodo. Yo quiero eso para mi vida, Señor Jesús. Entonces dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Versículo 18. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Miramos cómo lo dice, ¿no? El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, mas al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inícuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Y ahora comienzan las palabras de Agur en el capítulo 30, versículo 1, dice así. Palabras de Agur, hijo de Jaqué, la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Dice así, versículo 2, a partir de ahora. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me despobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? ¿O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son las de más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, la araña que atrapas con la mano y están los palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta se pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Versículo 32 O sea, estás diciendo sé prudente, si pensaste en altercerte y hacer algún mal, mejor cambia la agenda, cambialo porque te va a ir mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es lo que quiere decir en estas metáforas que utiliza al final del capítulo 30. Vamos a leer finalmente el capítulo 31 que es la exhortación a un rey. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre y dice así. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo que es en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ideal pasaje para todo gobernante. Y no es que está diciendo que le des vino a los que están mal, sino que de alguna manera, bueno, la vida hace que la gente que está mal se refugie en el alcohol para olvidar sus penas y termina peor que antes. Y lo que está diciendo, dejá que ellos lo hagan. Pero vos que eres rey, tú que eres gobernante, tú que eres, bueno, presidente, gobernador, intendente, etc. No te des ni al vino ni a la sidra. ¿Por qué? Porque puede nublar tu juicio y empezás a tomar decisiones enesias y no a ser sabio. Tremendo. Y ahora viene el tremendo poema de la mujer virtuosa. Que realmente es como una especie de estrella ahí resplandeciente para toda mujer de Dios que quiere marcar la diferencia. Dice así el versículo 10. Elogio a la mujer virtuosa es el título. Y dice, Tremendo, tremendo. Y me podría quedar acá diciendo un montón de cosas, pero poné en el comentario, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y el hombre que teme a Jehová también recibirá alabanza y será engrandecido, bendecido por Dios. Tanto hombres como mujeres que somos parte del reino de los cielos. Decime, tremenda la lectura o no. Edificante lectura. Y así terminamos con el libro de Proverbios capítulo 31 y con todo el libro de Proverbios en este video. Les agradecemos a ustedes por estar ahí del otro lado, por ponerle me gusta al video, comentar, compartir. Como dicen mis hijos, hagamos que esta serie crezca en cantidad de gente y va a ser a través de tu aporte compartiendo los videos con otras personas. Así mismo les agradezco a Dios por su providencia de salud y a las editoriales que en la providencia de Dios también apoyan esta serie. Así que agradezco a Editorial Holman teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, versión NBI y leyendo la Biblia de letras supergigante de tipografía 16 de Editorial Holman. También agradezco a la Editorial CLC que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Es CLC. También agradezco a la Editorial Portavoz, editorial que tiene la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios y también múltiples materiales que están para edificar nuestra vida y hacernos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es Editorial Portavoz que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! Yo soy Cati. Si te gustó el video, ponedle me gusta y dejános un comentario. ¡Hola! Yo soy Juanpi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.